Hola amigos, pues volvimos a Escuadrón, a ver si ya quitaron o dejaron todos los bienes mostránicos que venimos a recoger. Y pues para checar si los quitan o les vale y los vuelven a poner. Esta fue una de las principales calles en donde estuvimos aquí con Arne. Vamos a recorrer cada una de las calles. A ver, pues si los quitaron o los volvieron a poner. Los fueron a reclamar. Hasta ahorita pues no hemos visto ninguno en la calle. Eso me parece perfecto. Mínimo los quitamos y ya no los vuelven a poner. Y pues qué bien, qué bien que la gente entienda y ya no los vuelva a poner. De eso se trata. Vemos la calle vacía. No hay ningún, ni hemos trenco. Entonces qué bueno que los vecinos nos hacen caso. Y los quitan. Significa que hacemos algo que sirve por lo menos, ¿no? Pues aquí no hay nada. Nos vamos a dar la vuelta por otra calle. Para ver qué está pasando. Sí, sí, de hecho sí sabemos cuál es 5 de mayo. Y pues sí, estamos planeando en otra brigada que hagamos, pues sí. Porque si hay demasiados, demasiados bienes, pues para no salir a esa calle. Entonces, pues como ven, en esta calle no hay ningún bien mostrado hasta ahora. Qué bueno. La brigada fue el miércoles. Pues qué bueno que la gente ya no respondió. De eso se trata. La, este, la calle. Pero supongo que eso es porque siguen pavimentando esta calle que también tenía muchísimos baches. Entonces, pues ahora vamos a ver a la siguiente, a ver si en esa hay. Y hasta ahorita ya, ya ahí vemos dos bienes mostrencos y una caja de Coca-Cola. Que yo supongo que son de la mecánica. Porque ellos recogieron sus botes el día que venimos y no quisieron que se nos quitaran ahora. Entonces, pues obviamente ellos no entendieron, ¿verdad? Vamos a ver qué otras calles. Se puede ver que están pavimentando. Siguen pavimentando. Aquí en esta calle también venimos a recoger. No se ve que haya bien este trenco. Viendo, es que no, no hay ninguno. Estamos en escuadrón. Los baches, de hecho, si ves la calle ya está preparándolos porque ya terminan. Mucha gente ya ha reportado ya los baches y ya se va a despedirnos precisamente para ellos. Esa también fue otra calle que igual venimos a limpiar. Tampoco tiene un ya bienes mostrencos hasta ahora. Sí, baches mostrencos. Sí, aquí también venimos a quitar y ya no hay. Ahí hay uno. ¿Dónde? Ay, hasta allá. En la calle de ahí hay uno. Bueno, pues no puedes hacer que todas las personas. En todo lo demás de la calle ya no hay. Aquí pusieron sus dos botes. Bueno, aquí pusieron dos botes. Pero bueno, mejor que sean chistes. Hay que se baje el otro para que no se va. Sí. Aquí quitamos unos tubos de la esquina. Igual, aquí quitamos unos tubos de la esquina y ya no están, ya no los volvieron a poner. Qué bueno que ya los pusieron. Pues igual, si nos quieres mandar tus datos para que vayamos o veamos si podemos abrir una brigada por allá. Igual. En DM. En DM, en Twitter. Para ver qué onda en esta calle también venimos a limpiar. Y ya tampoco se ve que allá vienen los trencos. Qué bueno que la gente está entendiendo, en serio. Entonces, pues yo creo que les quedó claro a los vecinos que así vamos a seguir viniendo y ya por eso no los pusieron. Y pues ya. Este camión. Vamos a asfaltar por fin. Porque ya había hoyos aquí hasta. ¿En la mano? ¿En la mano? Sí, ya. Oye, ya dije, ya está matando. ¿Qué vamos a pasar con la señora de los... de que decía de los microbuses? Yo creo que no. Esos se escondieron. No sé, dijeron. Sí, mira, ahí siguen los microbuses. No sé, parece de microbuses abandonado o algo así. Ahí están los microbuses que decía la señora que también vieron. Aquí ya pusieron sus dos macetas. Aquí ya pusieron macetas. Bueno, esta calle no entendió. Ahí tiene todo lo que tiene afuera. Otra vez llantas, un montón de cosas. 0-1-0-4-54. Pues sí, yo creo que sí. Aunque ya no hay muchos bienes en los trencos, por lo menos. Esta calle también es por las dos plantitas, pero ya casi no hay bienes. Vamos a seguir dando la vuelta en las calles de más adelante. Y ahí, pues como decía la señora, cuando venimos, ahí están los microbuses arreglándolos. Vamos a ver qué hacer algo para que no los arregle de ahí. Pero pues bueno. Tienen todo afuera, un montón de llantas. Ahí hay otra maceta. Ahí están las macetas que volvieron a poner, pero bueno. Gracias, pues para eso lo hacemos las brigadas, para limpiar las calles. Así se ve mejor. Creo que hasta ahorita nadie nos ha reconocido. Si nos rascan eso vamos a salir huyendo. A ver si no nos sale el comité. Ah, sí. A ver, por allá ya no podemos pasar. Porque miren, ya tenemos la maceta. Tampoco se puede pasar porque estamos rotando. Pero bueno, hay nada más, hay uno. Y a la última, que fue la principal. Y vamos a ver la principal. Pero pues igual ya no hay tantos bienes mostrancos como había. Ya ven que ese día se vieron los periscope de Arne. Llenamos las camionetas súper rápido. Cinco camionetas. Pero pues ahorita ya hay como muchísimo menos botes. Que eso es lo que queríamos. Que hubiera menos para que la calle se vea mejor. Y pues obviamente porque también está prohibido poner botes y apartar lugares. Ahí hay otro. En esta calle creo que fue la que hicimos hasta allá también está cerrada. Vamos a ver si podemos pasar. Creo que no se va a poder. Pero de este lado no llegamos y ahí hay dos bienes mostrancos. Tres con el ya está allá. Entonces, pues ya. Pero pues como pueden ver, escuadrón pues ya quedó más o menos limpia. Todavía hay, pero ya es como lo mínimo. Entonces, pues vamos a ver si regresamos para limpiar lo que falta.